Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen de la décima etapa de la versión 2024 del Rally Dakar. Bueno, como sabemos, el francés multicampeón del World League Championship, o sea, Sebastián Loeb, hace esta, quiero decir, un duro golpe al madrileño Carlos Sainz-Enamor antes de la etapa crucial de esta versión 2024 del Rally Dakar. Bueno, como sabemos, la décima etapa de esta versión 2024 del Rally Dakar termina con el francés Sebastián Loeb por delante del piloto español Oriundo Madrid, Carlos Sainz-Enamor, para el desenlace en el pulso por la victoria de cara a las dos siguientes últimas etapas y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, hoy día la versión 2024 del Rally Dakar disputó su décima etapa, la última antes de una etapa 11 que Carlos Sainz definió ayer como crucial y a la que el piloto español Oriundo Madrid de la marca Audi llegará líder de la clasificación general respecto a Sebastián Loeb luego de una etapa número 10 en la que el piloto español Oriundo de Madrid llegó a estar 16 minutos por detrás del galo Sebastián Loeb para finalmente salvar los muebles y cerrar la etapa a solo 7 como desventaja y, bueno, un resultado que merma al colchón de Sainz en la general donde continúa líder, aunque ahora por 13 minutos 22 segundos sobre el piloto galo, piloto oficial de ProDrive y, bueno, así, la etapa número 10 de este Rally Dakar se saldó con el triunfo de Guerlain, Chicherit y el equipo Overdrive que terminaron como los más rápidos a lo largo de un recorrido de 371 kilómetros de ida y vuelta en Alulay, bueno, una etapa principalmente pedregosa, la que por el contrario Sainz no destacó un gran riesgo de pinchazo en su valoración realizada un día antes y, bueno, con esto el mano a mano entre Loeb y Sainz pone fin a un nuevo capítulo que en los números favorece al piloto galo luego de los problemas sufridos tanto en el Audi como en el Hunter de ambos contendientes, todo ello a falta de solamente la penúltima etapa definitoria de 480 kilómetros, una última etapa definitiva para expedir esta versión 2024 del Rally Dakar y, bueno, la jornada de hoy empezaba con susto para ambos contendientes finales del Touareg en esta versión del Rally Dakar y, bueno, por una parte Sebastián Loeb se quedaba detenido en el tramo enlace como consecuencia de un problema que afortunadamente no le impidió tomar la salida. En lo que respecta a Sainz y a Cruz, los españoles confundieron a los espectadores cuando su sistema de tracking falló y no ofreció el resultado instantáneo de los españoles a su paso por el primer waypoint, haciendo temer por un problema destructivo para su chance de victoria y, bueno, un problema que se subsanó los próximos minutos, bueno, a pesar de que el otro día se vio a Carlos Sainz y Sebastián Loeb batirse en cobre en las primeras plazas a pesar de tener que abrir la pista, la etapa de hoy día ofrecía un panorama bastante diferente con ambos contendientes en posiciones más retrasadas e incluso jugando con su diferencia y, bueno, fue con esto, antes del kilómetro 138, bueno, Sainz se detuvo para dejar pasar a Loeb mermado por tener que abrir la pista y, bueno, el juego del ratón y el gato empezaba, mientras la parte cabecera era Chicheri quien se colocaba en la cabeza luego de recuperar un minuto y veinte segundos de Grotov, Dumas y Ekström en algo menos de cincuenta kilómetros y, bueno, llegado al ecuador de la competencia, el francés de la marca del equipo Overdrive se mantenía en cabeza con poco más de un minuto de ventaja sobre su compañero de filas, o sea, Grotov y, bueno, en lo respectivo al pulso entre Loeb y Sainz, el piloto madrileño dejaba hasta cinco minutos con el Hunter del piloto Galo llegados al waypoint del kilómetro 225, lo que servía a Loeb conseguir estrechando el cerco de la clasificación general sobre su contrincante y, bueno, sin embargo, lo peor aún estaba por llegar para Carlos Sainz cuando el piloto madrileño estuvo detenido en el kilómetro 248 recibiendo ayuda de sus compañeros de la marca Audi para finalmente llegar al kilómetro 264, 16 minutos de Sebastián Loebis, bueno, un parapalo para el piloto español Oriundo Madrid justo en una etapa en la que no esperaba grandes sorpresas y, bueno, a partir de aquel momento y con la mentalidad de limitar daños, Carlos Sainz, Carlos Sainz en amor, aprovechó para recortar todo el tiempo posible a Sebastián Loeb en los pocos kilómetros restantes y, bueno, así fue como Sainz pudo reducir la diferencia hasta los nuevos minutos luego de una pausa de Loeb poco antes de la meta y, bueno, ya en el desenlace de esta décima jornada el piloto francés Sebastián Loeb pasó con una ventaja de 7 minutos sobre Carlos Sainz en amor mermado por los problemas a los que fue capaz de sobreponerse para mantenerse frente de cara a una excesiva décima etapa y, bueno, unos problemas que también pasaron factura a Loeb con un pinchazo al final de la etapa que fue reportado por la ASO como el causante de su pérdida final y, bueno, en definitiva solamente 13 minutos 22 segundos diferencia entre el español y el galo para la penúltima etapa de un rally Dakar que se recrudece en sus últimos días y, bueno, mañana los dos contendientes van a afrontar una importante penúltima etapa empezando desde atrás por delante 480 kilómetros de piedras que aún pueden dar una última sacudida a una atrepeante versión de este rally Dakar disputado entre dos leyendas del World League Championship y, bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.